Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Gastronomía México. Hoy hablaremos del profesionalismo dentro de la cocina. Para ponerlo en contexto, realmente el profesionalismo es aquel que se da cuando tú estás entregado a tu profesión. Por eso viene la palabra profesionalismo, de qué tan profesional eres a tu profesión, tu forma de actuar dentro de la cocina en este caso, o tu forma de ver las situaciones y tratar de resolverlas. Un problema muy grave dentro de la cocina es el hecho de que hay mucha gente que tiene envidia de otras, sobre todo aquí en las cocinas mexicanas, las cuales realmente no ven una causa real. O sea, se sienten agraviadas por ciertas personas, se sienten que van a ser votadas por su trabajo, o por qué ellos no tienen estudios, otras porque tienen estudios y quieren ver a la demás gente por debajo del hombro, que eso está muy mal por parte de los que tienen carreras. Tomaremos primero el primer punto, que es la gente que no tiene estudios, la gente que realmente llegan a una cocina y se hacen dentro de una cocina. Lo que vemos en el tipo de personas que son empíricos es el hecho de que cuidan mucho su trabajo. Muchos de ellos les cuesta mucho trabajo subir y cuando ven que llega una persona que no tiene experiencia dentro de esta cocina y van creciendo un poco más rápido que ellos, pues esta gente llega a ponerse celosa y empieza a hacer cosas poco profesionales, como echarle cosas a la comida que ellos preparan, el hablar mal de esa persona a sus espaldas, el poder ver cómo pueden sabotear el trabajo de esas personas, o haciéndole preguntas, les dicen aquí en México, toritos, o sea, aventarles una pregunta para ver si realmente saben hacer las cosas. Ya sea una persona de cocina o una persona con estudios. Esto está muy mal por el simple hecho de que dentro de una cocina el trabajo en equipo es primordial. Una persona que se enfoca nada más en molestar a otra persona por el simple hecho de que tenga estudios o va creciendo por sus actitudes o algo así, no lo hace una persona que sea de cuidado, simplemente es una persona que realmente se está enfocando a su profesión y es una persona que quiere salir adelante por su profesión. Ahora bien, hay personas que tienen estudios que de igual forma quieren hacer menos a las personas que no tienen estudios por la situación de que ellos no conocen ciertos términos o ciertas cosas y esa gente la ven por debajo del hombro, es algo que es muy malo, algo que es poco profesional, no es ético dentro de todo lo que estudian o todo lo que estudiamos, no es ético, porque tú eres una persona que ya tiene el conocimiento y el conocimiento no se guarda, el conocimiento es para expandirse, para poderlo transmitir de una persona a otra. Si esa persona no lo quiere tomar, el conocimiento es muy su problema, pero realmente el conocimiento a lo largo de la historia lo vemos que es para compartirse, para expandirse, no para guardarse. Otra problemática es que el trabajo en equipo es poco valorado, dentro de las cocinas es poco valorado por el simple hecho de que mucha gente prefiere trabajar solo y mientras haga mi trabajo me vale, no? y eso no debe de ser. Hay empresas que tratan de fomentar ese trabajo en equipo y otras que simplemente pues mientras salga todo, pues me vale, no? y eso no debe de ser. El trabajo en equipo siempre es muy importante dentro de las cocinas porque eso ayuda a que todos los platillos salgan más rápido, ayuda a que todos los trabajos de limpieza sean más rápidos y sean más minuciosos, sin necesidad de estar checando cosas dobles o hacer las cosas mal hechas. Realmente el trabajo en equipo ayuda a hacerlo más ameno, más tranquilo y más rápido. Una solución a todo este tipo de problemáticas dentro de las cocinas es el fomentar el trabajo en equipo, fomentar la comunicación, el tratar de ayudar a esa gente, tanto a las personas que tienen los estudios como a las que no tienen. Las personas que no tienen estudios que son muy tercas, generalmente tratan de cerrarse y yo estoy bien y me vale más lo demás, no? Perdón por la palabra, pero es la realidad. Lo que deben de hacer es tratar de jalar a esa persona para que poco a poco se vaya integrando al equipo tratar de ver su problemática dentro de esta cocina o simplemente tratar de que esa persona, si no embonan en el equipo, pues ni modo tratar de que esa persona solita se vaya y nosotros trabajar en equipo esa es una gran solución. Las personas que tienen estudios me van a comprender un poco más de esta parte de que ustedes como profesionistas, profesionales deben de tomar las riendas. Recuerden que una persona líder es aquella que toma las riendas de la situación y se deja guiar tanto por sus intuiciones y se deja guiar por sus conocimientos. Debe de tener un gran liderazgo. No es de llegar y, ah, yo voy a liderar, no? Tienes que aprender primero, tienes que ver las causas y tienes que actuar sobre las causas conforme a tus conocimientos y a lo aprendido dentro de la cocina. Porque recuerden lo que les dije en anteriores blogs lo importante dentro de una cocina es aprender a trabajar como se trabaja dentro de esa cocina y tratar de mejorar los puntos. Un punto fuerte para nosotros como gastrónomos es tratar de mejorar esos puntos por la experiencia en cuanto a lo teórico. Bueno, amigos, qué hacer cuando nadie te hace caso en estas situaciones? Pues simplemente tratar de ser una persona, continuar, continuar y en dado caso que tengas una oportunidad de poder cambiar de trabajo o algo mejor, pues tómala. Siempre hay algo mejor para ti esperándote. Siempre va a haber una cocina que se adapte a tus necesidades y tú te debes de adaptar a sus necesidades de esa cocina. Es algo muy importante dentro de las cocinas. Adaptarse a las necesidades de la cocina para que tú puedas, para que la cocina se adapte a tus necesidades. Porque nunca vas a llegar a ser una persona de confianza nada más por llegar y ya. ¿Qué es lo que importa y en qué debe de superarse cada persona? Pues yo creo que lo principal para eso es juzgarse a uno mismo juzgar cuáles son nuestros errores tratar de cambiarlos y mejorar en base a esos errores porque cada exigencia dentro de una cocina es diferente y lo importante de esto es podernos exigir en base a esas exigencias para poder mejorar y siempre es importante que nos peguemos a las personas con más experiencia dentro de esas cocinas para que nosotros podamos aprender a cómo se trabaja dentro de esa cocina y poder mejorarlo y poder trabajar en base a ese conocimiento. Bueno amigos, esto sería todo con esto me despido les doy gracias a todos los nuevos suscriptores espero puedan compartir estos videos para mejorar denle like y suscríbanse se los agradeceré mucho hasta pronto